No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era Tortolito, no queda bien, bebé Hablando de eso, ya se lo canto Yo sé que quieres más Y yo no sé Pero tu actitud me pone a soñar Hola a todos y todas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más Pues en esta ocasión os traigo un haul Y un maquillaje, que ahora lo veréis Os lo vais a ver, el vídeo Ordera un poco raro Me he maquillado que me pedisteis este maquillaje Que os dije que me hice en el vídeo de Shane De ropa de otoño Y en el de decoración de otoño del comedor Y me preguntasteis mucho por este maquillaje Entonces es con esta paletita de Essen De Jurassic World Os lo he recreado Ahora después del haul de zapatos Lo vais a ver Por si os interesa ver este maquillaje O os apetece el labial Verlo y todo En acción Maquillaje favorito de estrella de otoño Ya está Súper, súper decidido Que es mi maquillaje favorito de otoño Entonces eso vais a ver El arreglate conmigo Pero antes Vais a ver el haul de Dreampire De zapatos de otoño Que ha cogido estrella Y le he cogido unas foticas a mi madre Que no sé si os podré poner Cómo le quedan a mi madre Voy a subir por Instagram una foto No sé Porque a ver si puede venir a mi casa Y probarse las botas Antes de que os suba el vídeo O a ver cómo se alinean los astros Y lo hago Entonces voy a enseñaros Todos estos zapatillos de Dreampire Que son chulísimos Esa es la otra Casi os enseñé zapatos para la vuelta al cole Para los nenes Y ahora os traigo zapatos para mí Y para mi madre Unas fotitas De otoño-invierno Os van a encantar Vamos con el vídeo Y dentro vídeo Bueno ya os digo yo Que vais a tener el descuentito Y todo como siempre Toda la información sobre Dreampire Vais a tener de la marca de zapatos Lo envían Me la han enviado por Amazon Pero es de la marca Dreampire Lo vais a tener en la cajita de info Aquí abajo del vídeo Simplemente es abrir Desplegar la cajita de info Y ahí tenéis toda la información Voy a ir sacando zapatos Y luego me los voy a ir probando A ver si me vienen Porque la verdad que no me he probado aún nada Y no sé de la talla Cómo me va a ir Pero espero que vienen Porque es la misma talla Que siempre me pido en Dreampire Primera cajetilla de aquí De Dreampire Primera caja por aquí Y justamente os saco las botas de mi madre Entonces ya os digo que sí A ver si puede venirse las pruebas Y os las enseño Cómo quedan puestas Y si no Pues os pongo una foto Y si no Pues os pongo una foto Lo que sea De cómo le quedan O eso Son chulísimas Son con doble cremallera Aunque creo que una de las cremalleras Según tengo entendido Esta creo que es de adorno Esta no se abre ¿Vale? Esta creo que es para bonito Y esta sí que se abre No sé Tienen pintaza Mi madre se ha elegido Una tallita más de la que usa Es que tienen una calidad por dentro Y la verdad que calidad Precio Lo veo una marca estupenda Y se ha cogido la 39 Ya usa la 38 Pero al ser un poquito De punta estrecha Y como ella tiene un problemilla En un dedo Como me pasa a mí Pues dice Me cojo un numerico más Y ya estamos Previniendo el problema Bueno Son antideslizantes La suela también Y el taconcito Es muy llevable Y súper cómodo Y un botín de estos Te pega con una falda Te pega con un legging Te pega con un pantalón vaquero Estas son como una telita No sé si la apreciáis A ver Como paño Antes Muy muy buena calidad A ver si se las pruebas Con su calcetín de media Y todo Y veo que tal le están Porque pintan muy bien Yo me he cogido las mismas Pero para no enseñaros las mismas Me las he cogido en brillito Ahora veréis A ver si salen por aquí Voy a intentar poneros clips De como queda todo puesto Y estos zapatos Estos me los vais a ver puestos En varios vídeos Porque yo los vi Fue amor Total por estos zapatos Creo que estaban en negros Y en más colores Pero yo vi este color Este color Veis Con esta chaquetita Con ropa de otoño La que queráis Precioso El taconcillo Es como de gomita Pero no es goma blanda Es durita Y la suela Que me decís a estos Yo me he cogido una talla Más de todo De la que uso Porque me gusta ir cómoda Porque tengo un dedito Un poquito levantado Para que no me moleste Es que me decís a estos zapatos En muchísimas En muchísimas horas Es un zapato Super de alta calidad Muy bonito Aquí también acolchadito Para que no te haga daño En el roce En el talón Creo que se llama O aquí atrás Aquí atrás Arriba del talón Que a veces nos hacen Una rozadura Super fea Los zapatos Este zapato Para mí es de 10 Y de 11 Es el de los de otoño Que vi en Grandpair De los que más me han gustado Y este zapato Os quiero hacer hincapié Que os lo pilláis Si podéis Estaba en negro Y en más colores Echarle un ojo Os va a salir por aquí El clip De como queda puesto A ver que más os enseño Por aquí Ay en rosa Un rosa así cerdo Como yo le digo Que ya me conocéis Que le digo así Es un rosa palo Rosa clarito Ay como vienen de bien Las revillas tapadas No las puedo abrir Voy a coger unas tijerillas Viene todo protegido Para que no se pongan mal Y son super bonitos Son de punta Y muy poquito tacón Los tacones son muy bonitos Pero hay que mirar la comodidad Y si algún día Me los quiero poner Pues no quiero ir incómoda ¿Sabéis? Y como tampoco soy bajita Bajita Pues tampoco es que me hace falta Llevar esos taconacos Que yo me ponía En mis tiempos mozos Mirad son cruzados Son preciosos También antideslizantes Son muy bonitos Estos zapatos Ahora veréis en el clip Como quedan puestos Y los precios Os van a ir saliendo Conforme va transcurriendo el vídeo Ya sabéis que los precios Os salen por abajo Anotados Que siempre los apunto Y el descuento A ver si me dice la marca El descuento que me da y todo Y os lo dejo la información En la cajita de info Bueno, siguiente caja Y estas creo que son las botas Igual que las de mi madre ¿Veis? Pero estas son las mías Que son igual con brillito Y esta es una bota Que tenía unas de extradivario Muy parecida Pero tienen aquí aberturas Muy incómodas La verdad Son bonitas Pero son muy incómodas Y estas son más prácticas Para ir al cole Que te llueve un día Para llevar a los nenes Pues están genial Antideslizantes también Lleva la cremallerita Como las de mi madre ¿Veis la calidad? Que brillito tiene La piel esta Que bonitas son Y además su De eso ahí Me han encantado Y por dentro No sé A mí me parecen buenísimas Por dentro Ahora veréis La voy a abrir Vienen con su papel dentro Para que no se deformen Esto también Para que no pierdan la forma ¿Veis? Estas no sé lo que veréis Porque es que enseñar una bota Por dentro es difícil Pero están muy bien Ahora las veréis puestas Que como mejor vais a ver Como quedan Y lo bonitas que son Es una bota clásica Bonita Para pasar el otoño Invierno No cómodamente Y es lo que yo he elegido También he elegido El zapato rosa Más cómodo de vestir El beige Que es el zapato Que a mí se lleva la palma En todo el vídeo Yo creo El más bonito Vamos a continuar A ver por aquí Estas son las de mi madre Otra vez Pues estas ya las he enseñado Venga estas no Y como todas las cajas Son iguales Pues me hago un cacao Bueno y esta sí Esta caja que veis aquí Más grandota De Drampice Estas son unas botas A ver como me apaño Color Chocolate Que sabéis que yo ahora Estoy muy en otoño Que me cogí los leggings Y todo en color chocolate Moteras Hay rollo moteras Súper cómodas Son anchitas Porque yo la pierna La tengo anchita Pero estas botas Sabéis que lo que me gustan Muchos de ellas Ahora vais a ver Vais a ver Los embellecedores De las hebillas Estos Los papelillos Para que no se fastidien Las hebillas Ahí veis Es un color chocolate Estaban en negras Y no sé si en grises Matarme si queréis No me acuerdo Entrar al enlace Que os voy a dejar Y pinchar a ver Que colores hay Porque hay más colores La cremallerita Y son de pelito calentito Que te mueres por dentro Y suavitas Suavitas Mirad esto Es como un osito Por dentro Calentito Y esto en el invierno Pues tú te lo colocas Ahora mismo Aún no Porque aún no hace Tanto frío Como para esto Pero no tardará Y aquí sabéis Que pasamos De una temperatura A otra Súper bruscamente Son muy bonitas No sé Cómodas Y esto también Te lo pones Con un pantalón Con una falda Con lo que quieras Y vas bien Y vas calentita Y cómoda Y sobre todo Suaves y cómodas Y además El tacón Súper llevable La suela Súper guay Ahora las veréis Puestas como quedan Y ya voy a terminar Que hablo mucho Y soy muy cansina Con estas de aquí Que vamos a ver Cuál son Porque ya Que ni me acuerdo Vamos a ver Cuál son Ah Estas son unos botines Pero estos son especiales Vienen con bolsitas Por si luego Los queréis guardar Por separado Para que no se estropeen Son especiales ¿Por qué? Porque nunca he tenido Unos botines así Son chulísimos Son en negro también Yo soy muy clásica Para los colores Ya habéis visto Que como mucho Me cojo algo de calzado En beige En rojo En rosa Pero si es para mi día a día Que no es una cosa Que llevo un vestido De un color en especial Y quiero conjuntar El zapato con el vestido Pues yo me suelo Coger colores Ponibles Entonces Son estos botines De aquí Fijaros Que son súper vestidores Y estos con un legging Con un pantalón vaquero Llevan este doradito De aquí Son como de terciopelito Son chulísimos Y llevan cordoncitos A ver como queda puesto esto Porque es muy bonito Y me han encantado Entonces ya estaría Ahora os voy a dejar Que ya habréis visto Como quedan puestos En el clip Ahora enseguida Y os voy a dejar con Con como me maquillo Como me arregla Porque me habéis pedido Algunas el maquillaje este En dos vídeos Que lo llevaba Y os dejo con ello Y ahora continuamos Bueno vamos a empezar Deciros que voy a haceros ahora Recrearos el maquillaje Que me habéis pedido En el vídeo que llevaba El vídeo de ropa de Shane Y en el vídeo De decoración del comedor Que me dijisteis Que os gustó bastante Ese maquillaje Que fue con la paleta esta De la marca Essence De la colección esta Essence Que os enseñé Y como hoy llevo esa ropa Digo me apetece Hacerme otra vez Ese look Para el videito De los zapatos Vais a ver un poco raro El vídeo a lo mejor Porque vais a ver Antes el haul de zapatos De la marca Dreampire Y vais a ver después Como me maquillo Aunque en el vídeo Al principio Me vais a ver maquillada Lo vais a ver después O sea que Pero porque quiero enseñaros Primero el haul de zapatos Voy a poner un poquito Voy a poner un poquito De serum De este de Consum Que os enseñé Que es bastante natural Y es buenísimo La verdad Ya tengo la cara lavada El contorno de ojos puesto De la misma marca que esto Y el tónico Entonces me voy a poner Unas gotitas del serum Digo Les hago también Como me maquillo Como me habéis pedido Que os recreara el maquillaje este Alguna En esos vídeos Digo pues así No os hago el vídeo tan cortito Y os hago un poquito Dos en uno Bueno pues ya estaría puesto El serum ¿Qué más me voy a poner? Pues un poquito De la cremita De colágeno De Procis Que esta cremita Ya sabéis Y el serum también me encanta Lo tengo por empezar Los voy alternando Para que no se me acostumbre La piel El de Procis Y el de Y el de Consum Pues nada La base que me puse ese día Me parece que fue La fijo y cubriente de Mercadona La tengo por aquí A ver por donde la tengo La fijo y cubriente La El color no me acuerdo Ahora lo enseñaré El tono que uso Tengo los ojillos Un poquito así llorosos Sabéis Porque me maquillé un poquito Para grabaros esta mañana El videito de las revistas Pero como era un maquillaje tan soso Que era casi sin maquillaje Porque era muy temprano Pues me he dicho Ahora para grabar este vídeo Voy a hacerme un maquillaje Un poquito más aparente Entonces eso Voy a quitármelo Me he lavado la cara Me he vuelto a eso Y ahora me vuelvo a regar A ver, a ver, a ver Porque de brochas de ojos Creo que las tengo Casi todas por ahí sucietas Pues Aquí tengo un neceser Como veis Que está muy bien Este neceser de Mercadona Con brochas limpias Me voy a poner Corrector Antes de nada Protección solar De momento Como ahora no voy a salir No me voy a poner Ya sabéis que luego Si voy a salir Porque es que Tengo un granito Y tampoco quiero poner Muchísimo producto hoy En la cara Pues protector solar Luego si salgo Por los nenes O lo que sea Me pongo O a comprar La bruma de Leal Que ya conocéis Que se puede poner Después del maquillaje También De 50 Y la base Donde la tengo Donde la tengo Donde la tengo Que después de pintar Sabéis que pasa Que se han ordenado Las cosas diferentes Algunas Y no está todo Como estaba Pero bueno Está mejor Eso sí Bueno la cover fish Esta es en el tono 3 Aunque la nueva Que me cogí Que tengo por aquí Como esta me estaba oscura Y la tuve que aclarar Me la he cogido En el tono A ver En el tono 2 ¿Veis? El tono 2 Me está bastante mejor Que la 3 Esta me está bien Porque ya os digo Que me la aclaré yo Pero me estaba oscurita Y sabéis que Bases abiertas de maquillaje No es que tenga yo Mucha ansia viva Tengo muy pocas Tengo esta Una de The Cream Y creo que ahora mismo Ya está Porque la de Que tengo de Estoy a esto Ya de tirarla Porque es que Me va fatal Esa base de maquillaje La que es como ser Que dieron en las revistas La de Sensilip Ay que mal me va Me deja muchísima grasa Es muy mal Pues eso Vamos a ver Muy bien Solo un rayo del sol Cambia el tiempo En el reloj Hoy mis deudas Reciben perdón Pago por el show Me siento feliz Porque Si no soy yo Pues quien Todos caen a mi lado El freno lo arranqué Me siento feliz Porque Yo no dudo mi power Bueno como habéis visto Ya se hallao con polvito Translúcido este de Essence El mate Porque tenía la piel Super hidratadita Con el serum Y la cremita de Proce Y me ha quedado muy bien Quitando del granillo ese Pues eso Que más Y ahora ya luz de ojos Pues lo vamos a hacer A cámara más lenta Porque si no No os entráis de nada De lo que Estrella está haciendo Tan deprisa Aunque yo creo que ya estáis cansadillas De verme Maquillarme De estos colores Pero bueno Como me lo habéis dicho Que os gustaría verlo La paleta esta Tiene estos colores Tal que así Seguro que por casa Si no tenéis esta paleta Algo parecido Seguro tenéis Me encantaba Cuando me hacía las uñas También de un colorcito así Pero no he tenido tiempo No he tenido tiempo Que se le va a hacer De pintarme las uñas Vamos a ver Que te vas a poner Estrella Voy a coger El look El mismito El mismito Que me hice Voy a coger este El de aquí Voy a hacer un poquitín A ver la brocha Estrella Un poquitín de zoom Ahí Para que veáis Un poquito el ojo Más de cerca Que a lo mejor Así os lo veis mejor ¿Vale? Yo miro hacia abajo Que es donde tengo El espejo No sé Tengo los ojillos llorosos No sé si al lavarme La cara o qué Pero los tengo llorosos Y también el lagrimal Ahí veis Yo lo voy a hacer El look Tal cual Tal cual Para que veáis Como me lo hice ese día Luego cojo La BB Cream De Garnier Que ya sabéis Que la utilizo Como guía Para no salir Me hay gente Que se pone aquí Como un celillo Pues yo eso Y cojo esta del final Que es un tono Caldera sin más Pero vamos Que tengo los ojos Un poco llorosos No sé cómo me va a quedar El resultado final Porque tengo los ojos llorosos Pero bueno Yo quiero haceros el videíto De los zapatos De la Empire De una manera más Arregladita Deciros que los zapatos De la Empire Aún no me los he probado Porque os estoy grabando El maquillaje Obviamente antes de probármelo Pero me encantan Me encantan Desde luego estos veis Tienen una pintaza Por dentro De ser súper cómodos Y con el descuentito Que seguramente Que me van a dar Para vosotros Y vosotras Y todo A ver si os animáis A probar Y los zapatos De los nenes Que os subí Del hall Estoy encantada Tanto con las zapatillas De mi hijo Roberto Como con las zapatillas Que tienen las nenas Es una marca de zapatos Que a mi me está gustando Muchísimo Y no tendría ningún problema En comprarlos yo Porque me han gustado Bueno voy a hacer La transición Con el marroncito Que habéis visto Este Que es un poquito Un tono tierra Y luego ya no tiene más Vuelta de hoja el look Simplemente me puse El mostaza En toda la base del ojo Ahora veréis Y ya estaría Yo sabéis que tampoco Me suelo maquillar Aquí debajo Del ojo Ni nada Entonces eso Vamos a darle Un poquito La transición Tengo inclusive Algunos pelillos Para quitar Estrella Pero si es que No tienes tiempo A veces Ni de mirarte Y cuando me pongo A grabar Y a mirarme Así más eso Pues me veo las cosas Algunos pelillos Yo sabéis que soy Como soy Me he visto pelillos Y me los estoy quitando Pues nada Ya está Los más feillos Lo otro ya A ver si tengo tiempo Y me lo quito ¿Veis? Aquí hay un pelillo No es esta suelto Vale Voy a coger Una brochita Más limpia Y me voy a dar Con el mismo brillito Este de aquí Porque me gusta Que me hace como La ceja más levantadita Aquí debajo Y luego ya lo que hago Es para que no brille Tanto con el dedo Por no sacar otra paleta ¿Sabéis? Porque tengo Sombras mate de sobra Pero Para esta función Pero por no sacar Otra paletica Pues Hacemos Y ya con esta brochita Como está prácticamente limpia Cojo el mostaza Que es este color Sabéis que a mi me trae loca En los otoños Me encanta el mostaza El caldera El marroncito Ya tenía una paleta De Revolution Iger Revolution Creo que es Con estos colores amarillitos Pero esta como me trae Todos los colores Para otoño Que me encantan Quitando del verdecillo Ese que también es bonito Pero no lo suelo usar mucho Y menos en otoño Pues eso ¿Veis? Esto pigmenta una burrada La paletita de Essence Yo creo que esto Lo podréis encontrar Yo lo cogí en Maquillalia ¿Vale? Por si os sirve Y ya con otra brochita Más bien limpita Voy a darle un poquito Más a la transición Y ya está No tiene más el look Que me dijisteis Estrella Me gusta ese maquillaje Pues no tiene más Ahora un delineado Que a ver si se alinean Los astros Y encuentro el delineador Que es este de aquí El Waterproof de Mercadona Que me gusta mucho La verdad que está muy bien No tiene mucho que envidiarle Al Al de Maybelline Y a otros Y ya sabéis Que tengo delineadores líquidos Pero como a veces Tengo un pulso Para tocar panderetas Pues con esto Lo hago mejor Más segura Y sin tanto empastre Entonces eso Así Así Segundo ojo Y ahora ¿Qué te vas a poner? Mujerón Pues me voy a poner A estirarme el rabillo Antes de nada Esta brocha parece un poco ancha Con todas las brochas Piseladas que tengo Esta es la que venía En el kit de brochas De navidades De Mercadona Pues no sé Donde las tengo Esta, esta, esta Esta de Aesop Creo que es Esta Voy a estirar un poquito El rabillo Daros aire Si os hacéis como yo El estiramiento Del rabillo Con este perfilador Porque es súper fijo Y se seca Y luego ya no se puede estirar Pero este perfilador Lo que no trae Es el sacapuntillas Es el que suele entrar En la punta ¿Sabéis? A ver, con lo enseño Trae como una especie De esponjilla Difuminadora A ver, enfócame ¿Veis? Ahí Y entonces no te lo estira No te lo puedes estirar Pero bueno Seguro que brochas Biseladas Tendréis por casa Pues ya estaría Ahora poner máscara De pestañas Rellenar cejas Vamos a rellenar cejas Y a poner máscara De pestañas Ya con la cámara normal Y nada Me he dicho Maquillate un poco mejor Mujerón Porque si vas a hacer El videíto De los zapatos Pues Eso Ahí, ahí, ahí Rellenado de cejas Así Naturales No me gustan Muy cargantes Las cejas Simplemente Es por los huequecillos Esos que tengo ahí Que cuando he sido Más jovencilla Pues siempre te quitas Cejas de más No sé por qué Muchas lo hacemos Es una moda Extraña Y luego ya no te vuelven A crecer igual de bonitas Pero bueno Me gusta como las llevo Quitando de que ahí Me falta un poquito de pelo Lo demás Se puede vivir Con ello Se puede vivir Ahora pondremos Un poquito de bronceador Iluminador Y el labial que llevaba Mi máscara favorita Que es la La Sensational De Maybelline Ya sabéis O sea que eso Pues nada Así que darían los ojos Quedan muy bonitos No sé Estos tres colores Así Es que me chifla Este maquillaje Me lo haría Si pudiera Y tuviese tiempo Todos los días Me encanta este maquillaje Me voy a poner Es que tengo tantos coloretes Aquí parados De verdad Bueno Voy a ponerme este bronceador Que lo tengo también Muy parado Es un infusión Y el nuevo este De la colección De los pajaritos También lo tienes Muy parado Pero es que Cuando tienes más De un bronceador Es imposible Acabar un bronceador Le voy a dar Un poquito así De calidez Al rostro Ahí ¿Veis? Un poquito aquí En la barbilla Que yo la tengo Así alargadilla Siempre mejor Para estas cosas Un bronceador Que lo tengo Que lo tengo Pero no No me paro A sacarlo Me pasa como Con el corrector Que queda mejor Después ¿Veis este de foca yur? Que es grisáceo Ese es ideal Para si quieres Contornearte la nariz Para si quieres Contornearte la cara Ponerte un poquito Aquí así Para afinarte la nariz La puntita La nariz Pero yo no tengo ganas Ni tiempo De sacar tantos productos Y me agobio Y me canso Y no me pidáis más ¿Por qué no? ¿Por qué no? En fin El colorete luminoso 01 El primero que he pillado No os voy a engañar Este coralito Que lleva brillito Y me va a servir De iluminador Y de colorete Voy a cogerlo Con esta brocha Que esto tiene más años Desde que abrí el canal Me la cogí En Radaview Y creo que fue Y era un clon De la Yachillo de Nars No es la Yachillo original Pero aún estaba usable ¿Sabéis? Entonces Y aplica súper bien Los productos Los coloretes Los bronceadores Me gusta la brocha Y iluminador No me voy a poner Pero sí Que me voy a poner ¿Qué te vas a poner? Pues me voy a poner Si Dios quiere Y puedo La Los meteoritos De Guerlain Que me encantan Para mí Hay clones De los meteoritos Y de todo Pero Algunos acertados En lo que es Lo de las bolitas Y todo eso Pero el olor Y el acabado A mí me encanta esto No sé Y es un producto Que dura tanto Que aunque sea un poquito más caro Que lo tengo mil años Y huele siempre igual Y aunque sea un producto más caro Pues Para navidades Para el cumple Lo podéis pedir El sorteo Que voy a hacer Y os voy a regalar La brocha De los meteoritos Y los meteoritos A ver a quién le tocan Cuando lleguemos A 50.000 Suscripciones Que sabéis Que no hay prisa Siempre lo digo Pero Que sepáis Que Estrella Os va a hacer Un sorteito De meteoritos Con su brocha De meteoritos Me hace muchísima ilusión Porque es un producto De maquillaje El que más me gusta a mí Y me gustaría Pues que una de vosotros Y vosotras Que me veis Pues que tengáis Ese regalito Por parte de Estrella En una fecha tan especial Que son 50.000 Suscripciones Que me voy a poner El labial que llevaba En ese vídeo Pero ¿Dónde lo tienes? Alma de cántaro Pues lo tendré Por aquí atrás En mi neceser Neceserístico Labialístico Pues no Me voy a tener que levantarlo Tengo en el neceser De ahí arriba Que es donde tengo Los labiales más Que me preparé para otoño En ese neceser rojo Que yo no sé He hecho un orden ahí Más malo Pero acabé de pintar Y acabó Roberto De pintaría a la tarde Y lo coloqué como pude Voy a coger el labial Y vuelvo Ya estoy aquí Ya llegué El 75 Fungter De los Matein De Maybelline Como no Y ahora tengo El perfilador nuevo Y todo Pero es que no me apetece Los perfilamientos De labios El caldera Que me lo voy a poner Va Porque así También la verdad Que el labial Se escurre menos Que es un tono así Rojito Naranjosito Ladrillo Que sabéis Que han salido Los nuevos mates De Mercadona Y tienen el El color caldera Pero no me voy a poner El caldera De Porque luego Empieza a darle Besos a Rubén Eso tiene que ser un día Que No sé Que me pille El 108 Creo que era Sí No 108 No lo sé ¿Cuál era el caldera? No lo sé Chicas El mate Sí Creo que sí Que sería el 108 107 No El 107 El 108 Que rojo Pues el 108 Igual ya es que me ha parecido Ese rojo Que estaba buscando No se acuerda Que os decía No encuentro el labial Bueno en fin Me pongo el 75 Matein de Maybelline Y este sería el look Que llevaba Ahora me pein un poco Me voy a poner una diadema O algo más aparente En mi cabello Y me voy a fijar El maquillaje Con el fijador De maquillaje Como tengo aún El ventilador Por aquí Voy a darle más Tengo muchísima calor El ventilador Por aquí Puesto de Procis Me hace de seca cara También Y ha quedado muy bonito Me encanta Me encanta este maquillaje Es uno de los maquillajes De otoño Que me hago Que siempre Que es el que más me gusta De los que me llevo haciendo La coleta Con lo cómoda Que tú ibas Mujerón Pues se acabó Porque este look Pues está más bonito Con el pelo suelto Ya me puse sérum Esta mañana Antes de hacerme la coleta Antes de irme a las revistas Entonces más sérum En mi pelo No Porque se me engrasa Entonces eso Una cepillada Así Así Y así Y así he quedado Estrellísticamente ¿Y qué te vas a poner En la cabeza? Pues una diadema De estas de otoño ¿Cuál te vas a poner? La marroncita Es que es tan bonita La marroncita Esta Aunque voy de naranjita Pero me gusta mucho La marroncita Qué bonita Bueno pues eso La marroncita Que te has dejado Aquí un pelillo A ver Pues así está El look ¿Cómo lo veis? Yo creo que ha quedado Bonísimo el maquillaje Es un maquillaje otoñal Muy bonito Las sombras ¿Verdad? Me gusta mucho Esta paleta de Essence La verdad que es chiquitina Manejable Y es una caña No me pienso deshacer de ella Además es que está osadica Le estoy dando un tute Ya lo veis Hay sombras que se nota Hasta ya La brocha hundida Sobre todo La mostaza Y la naranjita Más que en la marron Porque a veces la marron A veces me he hecho La transición con el bronceador Pero bueno Bueno me voy A despedir aquí Aunque el vídeo Ya os digo que ahora Voy a empezar a grabar La parte de los zapatos Lo vais a ver desordenado Pero para que me vayáis Más arregladita Cuando os enseñe los zapatos Ahora tengo que hacer Las pruebas de zapatos Y todo Espero que os haya gustado el vídeo Si os quiere Estrella os recomienda mucho Esta marca de zapatos Cuando os la he enseñado Tantas veces Es porque es una marca de zapatos Que a Estrella Le ha gustado mucho Si os la quiero recomendar Nos vemos en el siguiente vídeo Un besote Y chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!